Sí, vaya que es importante, no es la primera vez, o sea, el Están aquí en Rocha es uno de los más tradicionales y bueno, sin duda tiene mucho para mostrar, que no es solo turismo, no es solo sol y playa, sino que es uno de los departamentos más lindos del país y desde nuestro lado, de los más ricos en biodiversidad, entonces está muy bueno poner en valor todo lo que allí pasa. Recientemente hemos escuchado los comentarios sobre los operadores turísticos en zonas de protección ambiental. Ayer lanzamos el primer sello nacional que distingue a aquellos operadores que instalados en zonas protegidas cumplan con determinados mínimos en materia ambiental. Esto es muy importante porque permite jerarquizar las actividades que se dan en el área protegida que a veces tiene algunas restricciones desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico. Entonces, ayer aquí mismo en el marco del Expo Prado presentamos ese sello, ese distintivo para el cual ya están postulando emprendimientos turísticos, es el primero que vamos a entregar, lo vamos a entregar el 17 de octubre, seguramente lo entreguemos en Rocha, es a nivel de 5 áreas protegidas, pero seguramente lo entreguemos en Rocha y luego seguiremos con sellos distintivos que también suman lo que tiene que ver con producción de carne, con pesca y con miel. Ministro, ¿cómo influye eso? ¿Cómo se pone, cómo aterriza en el territorio eso, ese tema? Territorio Cabo Polonio, por ejemplo, que está en este momento absolutamente paralizado en todo tipo de innovación o incorporación de estructura. Lo más importante en el Cabo Polonio es que nos pongamos de acuerdo en el plan de manejo. El plan de manejo va a ser el rector de lo que allí pase. Hoy tenemos algunos puntos del plan de manejo que han sido, digamos, observados y que nosotros hemos abierto para tratar, ¿verdad?, de, ¿cómo decirlo?, de generar acuerdos en aquellos puntos donde hay más discusión. Pero nuestra aspiración es llegar a mitad del próximo año con el plan de manejo listo, cerrado. Luego lo que se puede hacer lo va a permitir el plan de manejo y lo que no se puede hacer también lo va a determinar el plan de manejo. Entonces eso es importante. Para esta propuesta de operadores turísticos en zonas protegidas, quiere decir entonces que tiene que tener la zona protegida un plan de manejo para que se incorpore el operador privado. Debe estar, el protocolo de quienes se presenten, debe estar ajustado a lo que el propio premio, el propio distintivo establece como condición. Eso tiene que ver con normativa nacional, con normativa propia del área protegida. A veces no hay plan, pero sí hay alguna norma de funcionamiento dentro de la propia área, ¿verdad?, y con determinadas exigencias en materia ambiental extra, digamos. Si cumple con esos requisitos, certifica. Ministro, la Intendencia Rocha con el Ministerio, ¿cómo está? ¿Cuál es la proyección a futuro? Bien, nosotros tenemos que trabajar sí o sí con la Intendencia. Es decir, no nos queda otro remedio en ninguno de los dos que llevarnos bien y colaborarnos. Eso es muy importante. Nosotros tenemos casi siete, está por ingresar la séptima área protegida en el departamento de Rocha. Tenemos todo lo vinculado a la gestión del recurso hídrico. Nosotros ayer firmamos un convenio con la FAO que nos va a permitir un trabajo binacional que aporta en el entorno de los 5 millones de dólares para tratar de gestionar de mejor manera el recurso hídrico. Nosotros tenemos todo lo vinculado a la gestión costera y el desarrollo inmobiliario que se va a dar sí o sí en Rocha tiene que tener indudablemente un diálogo entre la autoridad ambiental y la Intendencia. O sea que nuestro camino está condenado a trabajar juntos. O sea que no cabe otro que llevarnos bien y trabajar y cooperar.